El Gobierno Regional de Ucayali, a través de la Dirección Regional de Agricultura, atiende y orienta tus trámites mediante su nueva plataforma digital para la atención de mesa de partes virtual para evitar el contagio de la COVID-19. Ingresando por medio de la página web www.draoucayali.gov.pe. Deberás dirigirte a trámite virtual y llenar el formulario. Paso 1. Te aparecerá esta ventana. Deberás darle clic en Ciudadano y de inmediato en la opción de Nuevo Ciudadano. Paso 2. Por primera y única vez deberás registrarte. Deberás ingresar nombres y apellidos, dirección de domicilio, documento nacional de identidad o RUC, sexo, tipo de persona natural o jurídica, correo electrónico, número de teléfono fijo, número de celular, fecha de registro. Paso 3. Deberás acceder a la opción de documentos. Dar clic en la opción de Nueva Solicitud, donde deberás registrar tu solicitud. Indicar el asunto del trámite, el tipo de documento, si es oficio o si es solicitud. Cd. Seleccionar el remitente. Es decir, ingresar el número de DNI del usuario ya registrado previamente. Finalmente, cargar el documento. Recuerda que el documento deberás remitirlo solo en archivo PDF, adjuntando tus números de contacto, nombre, dirección y teléfono. Dirección Regional de Agricultura. Un nuevo rostro para el campo, cuidando tu salud.